Bien, Lagarto, muchísimas gracias. Nos encontramos con Marcelo Rodio, concejal del bloque peronismo que viene. Se ha acercado aquí a nuestro móvil porque presentó ayer un proyecto para modificar la Carta Orgánica Municipal en referencia al voto joven. Bueno, Marcelo, un tema muy polémico. Presentaste ayer un proyecto para hacer una modificación. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por el móvil. Como siempre, es un placer poder estar acá. Ahora, ayer en el Consejo Liberante presentamos una modificación a la Carta Orgánica Municipal en el artículo 124, inciso 2. Bueno, nosotros decimos que debemos suprimir la última parte donde dice que los jóvenes, para poder votar entre 16 y 18 años, tienen que anotarse con 45 días de anticipación para poder sufragar. Bueno, nosotros consideramos que esto es excesivo, que es una traba y que no se necesita. Y más ahora que tenemos esta ley que va seguramente a aprobarse en la nación, que está empezando a debatirse ahora en comisión, y que van a poder los jóvenes de 16 años votar para presidente, para diputados nacionales, para senadores. Y en Córdoba va a ser muy complicado porque para votar intendentes y concejales vamos a tener que sí o sí tener que inscribirnos con 45 días de anticipación en la Junta Electoral de la Ciudad de Córdoba. Bien, en la presentación de ayer, concejal, ¿hubo alguna oposición de alguno de los bloques? ¿Algún comentario? ¿Alguna idea nueva que le hayan aportado para la presentación del proyecto? Mire, este proyecto seguramente se va a empezar a debatir en la Comisión de Legislación General la semana que viene, en el Consejo de Liberantes. Ya está presentado, ya va a tomar estado parlamentario el día jueves, en la próxima sesión del Consejo de Liberantes. Digo, pero off the record, ¿algún comentario de los concejales opositores? Hemos tenido algunos comentarios, pero no ha sido en postura de bloques, sino ha sido por concejales distintos. ¿Consejales? Creo que nosotros... Sí, ahí lo escuché la I. Ah, bueno, sí, concejal, buen día. ¿Cómo anda, Lagarto? Bien, bien, muy bien, el gusto de saludarlo. Bueno, la idea sería entonces que el joven de 16 años vaya a votar con la misma obligación que es la que tiene el mayor, digamos, sin necesidad de anotarse, que vaya directamente, que va a estar ya incluido en los padrones. Que figure en los padrones, pero que pueda ser opcional. Opcional, voluntario. Claro, no con la obligatoriedad para el mayor de 18, sino que opcional, pero sin necesidad de hacer el trámite previo. Tal cual, que sea opcional. Hoy recordemosle a la gente que los menores de 18 años pueden votar, pero deben inscribirse con 45 días de anterioridad dentro de la Junta Electoral Municipal. Esto es un trámite engorroso. Recordemos que se han inscripto en la última elección municipal cerca de 400 jóvenes. 315. Así es, así es. Un fracaso, eso fue un fracaso. Y fueron a votar 160 más o menos. Tal cual, 160. Concejal, usted recién calificó ese trámite como muy complicado. ¿Y por qué le parece tan complicado que los chicos tengan que ir 45 días antes a anotarse en una lista? Si tienen el compromiso cívico, ciudadano, de que quieren votar, ¿cuál sería lo tan complicado de tener que ir a...? Digo, ¿por qué es tan engorroso ese trámite? Por la falta de información, pura y exclusivamente. Si acá tuviéramos más información, un trabajo previo, una capacitación correspondiente, obviamente, que los jóvenes irían a votar. Imagínese si a usted o a mí nos pasa lo mismo. Nos ponen una traba y nos dicen que tenemos que 45 días antes empezar a hacer un trámite para poder votar. Pasaría exactamente lo mismo con nosotros. La elección que hay en una elección municipal es entre el 75 y el 80%. Bajaría la mitad, seguramente. ¿Vos crees que los chicos irían o crecerían exponencialmente la cantidad de pibes que irían a votar sin esta cuestión administrativa, digamos, burocrática? Hoy tenemos entre 60.000 y 70.000 jóvenes en capacidad de votar. Sería muy importante incluirlo en la vida social política. Es muy importante. Después nos quejamos que los jóvenes no se inmiguyen, que no trabajan, que no participan en política. Es muy importante. Yo como joven, y de nuestro espacio joven, yo tengo 31 años, Lagarto. Participé en todos estos centros de estudiantes que tuvimos en los colegios. Creo que te despierta una vocación diferente. Y a veces estamos más capacitados que mucha gente grande que no vive el día a día de la política. Yo me junté con diferentes colegios estos días y hemos trabajado. Y cuando vamos a los colegios nos preguntan, sinceramente, ¿ustedes vienen a pedirnos el voto acá a nosotros, que nosotros votemos a ustedes, o realmente quieren saber si nos interesa votar o no? Los chicos están preparados. Hay algunos que no, obviamente, como todo, como hay gente grande que tampoco está preparada. Pero los jóvenes que quieren votar, que tienen ganas de hacerlo, debemos apoyarlo. Es fundamental. Rodrión, los colegios que han podido visitar, ¿hay un interés realmente entonces político por inmiscuirse en la vida política? Por supuesto que sí. Ayer estuvimos en tres o cuatro colegios, que vamos a tener asamblea la próxima semana con ellos, y trabajar en este proyecto. Que va a ver si realmente les sirve a los chicos, que los chicos participen, que puedan participar en la comisión del Consejo Deliberante, y que podamos trabajar en conjunto para ver si esto les sirve a los jóvenes o no. Esto, en definitiva, es esto. Concejal, y ahora le hago la pregunta al revés. Hacer ese, digo, sumar esos 60.000 o 70.000 chicos que estarían en condiciones de votar, sumarlos a los padrones. ¿Tarea de quién es? ¿Y es un trámite engorroso ese o sería simple? No, yo calculo que eso sería un trámite a posteriori. Hoy necesitamos debatir el proyecto, pero seguramente no es engorroso, y corresponde obviamente al municipio de Córdoba y a la Junta Electoral en su momento. Pero yo creo que no, acá hay una vocación y por parte nuestra hay ganas de trabajar con los jóvenes. Entonces yo creo que siempre hablamos de los jóvenes como el futuro. Los jóvenes no son el futuro, son el presente, somos hoy. Creo que tenemos que trabajar con ellos. ¿Crees que en esta iniciativa, Marcelo, te va a acompañar, por ejemplo, el bloque Evaluarte? No sé, no lo hemos hablado, pero ojalá que sí. Este es un proyecto en conjunto, para todos. Yo no estoy hablando por BIN y por el bloque del peronismo que viene. Estamos hablando por los jóvenes que tienen ganas de miscudirse en la política y que es una buena forma elegir a sus representantes. Bueno, muchas gracias, Rodio, muy gentiles. Gracias siempre, Lagarto. Voy a amar, al contrario, hasta luego. A mí me parece buena la iniciativa porque conozco del nacimiento de por qué se hizo en su momento esta pequeña trampita de incluir a los jóvenes. Fue solamente por la galería y para la tribuna. Entonces después le pusieron la traba cuando analizaron que el electorado joven no favorecía a quien en aquel momento estaba instrumentándola. Entonces le pusieron esa traba, que es obviamente una traba. El hecho de tener que ir a anotarse en una sociedad que está anestesiada, con jóvenes anestesiados, obviamente una traba limita, impide. Distinto es si van derecho a votar, el padre también puede influir en el chico. Che, anda a votar, no te cuesta nada, vení conmigo, vamos los dos, vamos todos y votamos. Me parece bueno porque primero destraba la trampa para lo que fue creada esta iniciativa de los jóvenes de 16, que solamente fue para congraciarse con la sociedad, fue más una acción publicitaria que una acción de la vida democrática. Muchas trampas hay hechas por la política, otra de las trampas es la concertación público-privada, otras son las reuniones de vecinos, como por ejemplo hace el ERCEP, que levantan la mano, votan los vecinos en contra de un aumento, pero eso no tiene validez. Esas son todas trampas de la democracia. No es vinculante. Que no son nada vinculantes y que después la voluntad de los vecinos no sirve. Esas famosas reuniones, los EPC, donde discuten los vecinos, levantan la mano, están en contra y después los gobiernos hacen lo que quieren porque no son vinculantes. Esas son trampas de la democracia. Está bueno que se destrabe esto. Sí, ¿por qué no se incluyó desde el principio? Porque no les condenían. En aquel momento hicieron una encuesta, no, voy a tener 40.000 votos, creo que en aquel momento en contra, en la capital me definen. 40.000 votos me definen. Entonces nos lo hacemos cada vez. Se va a hablar de 60.000 y 70.000 jóvenes. Ojalá que la conclusión que saquen los funcionarios, los políticos que están yendo a los colegios, hay dos jueces también, hay dos distintos, creo que del Monserrat, estuvo con algunos chicos en un par de reuniones, ojalá digo que la conclusión sea transparente. Sea transparente, claro. Es decir, que la conclusión que saquen sean, digamos, permitan inclinar la decisión, si es factible o no es factible, si es conveniente o no conveniente, que participen. Exactamente. Pero chicos, en el caso personal, los chicos que yo he podido consultar, me parece que no están demasiado inmiscuidos en las cuestiones democráticas. Yo tengo otra visión. Ya hemos discutido eso, casi nos agarramos de los pelos. No, pues nada. Vos tenés otra experiencia. Yo tengo otra experiencia, tengo otra visión. Yo creo que los chicos están, en la mayoría de los casos, informados. Por ahí están un poco anestesiados. A mí me parece que son influenciables, y especialmente muy influenciables, sobre todo en aquellas familias, en aquellos casos, en los que los papás, lamentablemente, por la escasez de labor o por las carencias de este país, tienen que defender alguna subvención del Estado. Me parece a mí. Muchas gracias.